Hola, muy buenas a todos. Estén plantando, era el eslogan y el grito de guerra. En estos días sería lo inevitable, en el argot, en el Montfayer, sobre todo en los artistes. Y Wittery Bond, artista, un artista muy gran, un artista que falla infantil, pero ella es muy gran. Es Óscar, Óscar Villada, ¿cómo estás? Muy bien, Juanco. Muy contento de estar hablando de tú. ¿Cómo estás pasando este entrar en marzo tan diferente? Pues trastornar, porque lo que dices tú, un domingo de febrero estar en casa dynando tranquilo y sin estar en el taller ni hay que rematar a eso, ni hay que hacer lo otro en el cap bollín, pues trastornar, porque dices, ostras, es que es totalmente inusual. Después de unos cuantos años ya, pues la verdad es que intentan portarlo, la verdad. Te da una cuenta que ni hay carreres, ni hay gente en el carrer, hay vida fuera del taller. Ni hay vida, ni hay vida. Y lo que te irá a faltar es el ruider de las banderetas en el aire, que eso hablaba muchas veces, que en el aire no sé, así falta algo, así falta algo. ¿Qué te dice la tu familia, los amigos de Borreta y China? ¿Qué reacción tienen? ¿Qué te dicen? A ver, lo primero, porque como sabes, el miro aniversario es en febrero y todos los años no puedo celebrarlo, pero es que digo, en un año que estoy tranquilo y que lo puedo celebrar, tampoco puedo celebrarlo, que es lo que me dicen. Pero una cosa con otra, el caso es no juntarse. Pero bueno, pero también te veo en que estás un poco más tranquilo, encara que la progresión va a perder para otras cosas, pero la verdad es que es un año inusual, de ver. ¿Quiénes fallas tienes para plantar? ¿Cuándo nos da la señal? Pues cuando nos dame la señal está la de Cuart de Poblet, de Poeta Llorente, de Cuart de Poblet, y la que sema Miches, Sergio Amarillo, en Correchería. Era eso, que le pongo a Miches y a Miches está. Es per santar en cara. A ver, tú, en el proceso, cuando firmas una falla, yo sé que todo es bonito en el oficio, siempre lo digo, pero en el proceso de la creación de la falla, ¿cuál es el momento en el que tú más disfrutas, más que te lo pasas? Pues a mí, en el que más disfrutas, si tengo tiempo para disfrutarlo, porque solo es siempre al final, es cuando te piques a pintar y ya te lo veas acabada la mesa, pero a mí es el momento, el momento que me... A ver, todo el proceso de creación, desde que haces el dibujo, vas modelando, te vas sin como voles, y todo eso es, a ver, es muy satisfactorio, pero sobre todo cuando ya veas el resultado final y que es lo que volías ver tú, también es lo más, posiblemente lo más chulo de todo, y sobre todo cuando ya la te has plantado, cuando la te has plantado la falla y se te queda una sensación de decir, ostras, que te quedes mirando la falla y es un momento muy chulo. ¿Crees tú que siempre lo que tú dices, cuando la te has plantado, dios, ostras, ya está, ya, ahora sí que está acabada la falla, ¿creus que en guany vas a sentir de una otra manera eso, por ser las circunstancias que son, cuando tengas la falla plantada, por fin, esa falla que tienes ahí guardada en ganas de ir? Pues yo creo que más en cara, más en cara, por las circunstancias que la veus en el taller y el otro día dió una tontería, que me quedaba mirarla y dió, pero que te has lliurat, porque ya no sé el test ya que faría que te habías cremado. Y es de ver, es que lo veus y lo veus inusual, es un cicle que no s'ha acabado, que no s'ha acabado. Necesitamos del foc para renovarse y para comenzar de nuevo. Cuando plantemos las fallas, cuando plantemos las fallas y puedan vivir la fiesta, digamos, que es de la fiesta en general, los días de fallas, ¿qué es lo que a ti más te ha omplido de pasear, de ver fallas, no sé? A mí el bore, a mí de la fiesta de los fallas lo que me es más grande es borefalles. El borefalles, alzarte matí, anar a recorrer entes carrés, probarte falletes y, bueno, que arrellárteles con esos puertos donde están y vas buscándoles, y vas buscándoles, pero para mí la fiesta de los fallas, una de las cosas que me agra mucho es borel a gente en el carrer. Borel a gente en el carrer, sentir la música per el carrer, es una sensación de alegría que el que no conoce, no sé, no se, no se puede explicar. No se puede explicar. Y sentir estrones y todo eso a mí me agrada mucho, pero sobre todo el visitar, el poder borrar las fallas, este va a ser de tres compañeros y es de las cosas que me agrada. Pues, Óscar, desechar que cuanto antes plantemos, pero me agrada ya que ya sabes un mensaje, un mensaje de alegría y de esperanza, ya, de... Pues sí, que sabemos que eso va a pasar, que va a pasar, que anemos a comenzar con más ganas una otra vez y que, res, en cuanto puedan plantarles, no se va a olvidar lo que está pasando, porque no se olvidará, porque han pasado muchas cosas, pero yo creo que anemos a renaixer de todo eso y habrá un antes y un después, un abans y un después, pero sé que todos tienen muchas ganas de trabajar, nos agrada mucho esta feina con peradizarla del costado y sé que en el momento que puedan, anemos a intentar que brillen las fallas todo lo que puedan y más, por la nuestra parte, seguro. Muy bien. Pues nada, Óscar, muchas gracias por aguantarme y por aguantarnos y me imagino que estarán todos los que están viendo o sentint que estarán disfrutando de estas chicas conversas que hacemos los artistas. Muchas gracias y un beso. Un beso, Juanjo. Muchas gracias a ti. Venga, adeo. Venga, adeo.